Acompañar ese lomo. ¿What? ¿Ese lomo? ¿Soy un lomo? ¿Soy un lomo? Vale, campañas. Sería el 2 anniversary. Aunque en principio el primer juego es este, ¿sabes? De la historia, pero bueno, vamos a jugarlos en orden cronológico que salieron. Que es lo que quiero. Es lo que quiero. Inicio rápido, normal. Sí, es que empecé a ver cómo se veía y demás. Ahí, tío, me encantas. Vale, empieza, chicos, la historia. Espartan Locke, ¿este quién es? ¿Estás buscando? 1, 1, 7. No me conté la identidad de tu padre. ¿Eso es por eso que estoy compartiendo con ti ahora. Estamos hablando de confianza, después de todo. ¿Puedo preguntarte algo? Tu gente se llamaba a él demonio. ¿Eso es un insulto o un compromiso? Un insulto, para ser seguro. Pero uno con un montón de respeto. Ahora estoy un poco perdido, ¿eh? No tiene nada que ver el Halo 2. ¿Cómo cago el 1? Pensaba que había llegado alguien a mi casa. Bueno, supongo que nos informarán ahora de todo, ¿no? Digo yo. Covenant Holy City, High Charity. Esta es la ciudad del Covenant. Ciudad Santa Covenant, suma calidad novena era de la reclamación. ¿Claro, no? Solo hay una chica. ¿ Con una? ¿Crees que seguro? Si. ¿Cómo se llamaban a él? ¿Claro de la Cámara de la Cámara? ¿Pilar de la Cámara? ¿Por qué no se destruyó con todo el ejército de la Cámara? Se destruyó como lo ponemos al planero para la Cámara. Cuando primero viste a Halo, ¿estas blindado por su majestad? ¿Estas blindado? ¿Paralysado? ¿Dumbstruck? No. Pero los humanos pudieron evadir tus barcos. Llegar en el reino sagrado. Y desecrarlo con sus perros malos. Noble Hierarchs. Probablemente entiendes que una vez que el Paras se atacó... Hay orden en este consul. Ahora le ves un segundo. Eso lo hicimos nosotros. Partimos el anillo, ¿se acordáis? Noble Profet of Truth, esto ha pasado demasiado. Hacemos un ejemplo de este bundler. El Consul lo demanda. Tú eres uno de nuestros instrumentos más heredados. Llegar has llevado tu fleet con honor y distinción. Pero... Pero... Halo. Bueno, a este lo van a zurrar. Voy a seguir mi campaña contra los humanos. No. No. No lo harás. No. No. Es que el borderline lo he jugado, tío. Tu PJ no era el que acababa con el bicho ese, ¿no? No. Cuando lo haces, el peso de tu heredad va a quedar tus pies. Y te vas a dejar atrás. Me he... Me he salido sin querer. Ups. No pasa nada. No me he fijado, F. Ah, ese sería, ¿no? O no. O sea, está hablando que en teoría es la historia de Reads, ¿no? Que les destrozaron el planeta Reads y les siguieron que el Pillar of Autumn se supone que estaba escapando de la guerra de Reads. Y es cuando empieza el uno. No me digas que este es el jefe maestro, ¿no? O... Menos mal. Digo, bueno, mira la cara de parguela. Digo eso al Covenant. Y empezamos. Bueno, supongo que fue todo obsoleto, en todos modos. Tu nuevo vestido de Mark VI apareció de la canción esta mañana. No, 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 nunca se le vio la cara. Si, en principio no. En principio creo que nunca, vamos. Que yo sepa también. Por qué está en inglés, si no me salen los subtítulos? Si, 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 no entiendo por qué. Si, 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 no entiendo por qué. A ver si ahora lo puedo poner bien. Vale, tendré que venir aquí por los escudos. Mantener para iniciar la prueba de escudo de energía. O sea, si me salen los textos. A ver, un segundo, ¿qué pasa, tío? A ver, eh, audio. Sonido de partida multijugador. Clásicos. Anniversary. Eh, a ver, a ver, a ver. Juego. Red, accesibilidad, eh. Sí. Cambiar idioma. De hecho, también es una configuración. Quiero guardarlo, sí. Pero, ¿por qué no me deja cambiar idioma? Voz, texto, voz. Vale, la voz prefiero dejarla en inglés. Me mola. Voz y texto. Elijir el idioma que quieres usar para todos los juegos. Los juegos instalados no podrán jugarse hasta que termine la descarga. Caso de que el idioma por defecto no esté disponible para un juego, elijir el idioma que quieras por defecto para todos los juegos. Vale. En principio... Debería estar... Eh, a ver, un segundo. La velocidad de FPS de mi corazón, como te ves, no se compara con nada. Va, he cumplido. Me está tirando hoy, oye. Madre mía. Madre mía. En la consola de mi corazón es el juego que vas palpito. Clitar bonito. Hola, chat. Hola, Nelly. ¿Cómo va? Muchas gracias por el hostellito. No sé quién ha sido. Mónica igual. Mónica Lendoiro. Tengo que aceptar bien esta mierda. Vale, supongo que los subtítulos saldrán después, ¿no? Pues tengo puesto sí. Disponibilidad de chat todos los jugadores, solo equipo. Vale, sí. Yo creo que saldrá luego. Esto lo dará igual. Eso es todo. Ahora la parte inferior. Eh... Hola, Sara. Preciosa. Joliwi. Grande, chicos. A ver, vamos a empezar ahí con el Master Chip. Ah, pues muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. ¿Qué tal ayer que te vi ahí morir con el Creeper y demás en el Minecraft? Fue una muerte graciosa, la verdad. Fue una muerte bastante graciosa. Fue una muerte bastante graciosa. Bueno, hijo, tampoco me des la vara, eh. Las armas son extremadamente resilientes. Muy eficientes. ¡Bingo! Como puedes ver, se rechazan mucho más rápido. Si tus armas bajan, encuentras un cobre. Espera por el meter para rechazar completamente. ¿Eso? O él puede escoger detrás de mí. ¿Tienes que mi hijo aquí haces? Esperamos por aquí. Tío, me voy a apuntar a todos los piropos. Venga, ganas cinco cajas seguras. Y ahora por último grande que todo el mapa de Pokémon GO. Eh, amigos, ¿me podéis poner los subtítulos? Que me estoy perdiendo cosas. Se bien que no eres Pikachu, pero ahora sí yo te elijo. Pero no pierdas los puntos, hombre. Que no hace falta que destaque sea el mensaje. Que se va a leer igual. Más, eh, se ha dicho. Ey, pero ¿me podéis poner los putos subs, por favor? ¿Qué pasa? Nada, yo vi solo una. Bueno, aquí el señor este me está contando su vida y no me entero. No sé qué le pasa a los subtítulos, no entiendo por qué no van. Voy a hacer como la reina. No sé por qué me aplauden. Será por lo del Halo. Lo del... Halo. Bueno, aquí dicen Halo. Sí, no sé qué le pasa. Igual es esa parte solo, eh. Que igual no tiene nada de interés, vamos. Y por eso no sale. A este pobre lo van a matar. Y a la llave a Gchatin de Armandel. . Apuntad tiro pues para urne. Se peina bachillo teniendo el gorro puesto. Es un poco tonto el mago. ¿Color lila? Uff lila, a ver si sale. Se supone que son lila. Se ve un poco pocho pero bueno. Se supone que son lila. Tampoco se ven mucho los leds. Pues este pobre... Yo celebrándolo y el otro sufriendo, ¿sabes? Señor. Salto eh, el Spartan, ojo. Hombre, Cortana. Hombre, Cortana. No se si esto es de la época o ya es el remaster, pero... El vídeo está muy bien hecho. ¿Y los monos estos? ¿Con pelo? Adiós. Está bien, está bien. Parecen actores reales, ¿no? Es que no parece videojuego, te lo juro. O sea, obviamente la cara será de actores, pero... Pero parece como un vídeo grabado, tío. Es la hostia. Bueno, Quinta, ya te he demostrado mi súper cariño. No puedo hacer otra cosa más que esperar. Yo te lo agradezco, ya lo sabes. Mild además. Bueno... Hostia, qué feos son sin armadura, eh. Qué feos son sin armadura. Bueno. Qué pena. Ya, Cortana es la polla, eh. Claro que no encaja la punta, que es el reachera. Tengo una idea más grande. Sí, señor. Sí, señor. I need a weapon. La voz del Master Chief es la polla en inglés, eh. I need a weapon. Es como que se la suda todo, tío. Lo marcan como una vaca. Sí, eh. Porque la ha liado un poquito. Vale, eh... Hostia, se ve muy bien, eh. Mejor que el uno. Lo han hecho mejor. Uh. Uh. Tenemos arma. Siguiente. Cuenta de atrás. No tenemos arma. Atentando. Sí, no tenemos arma. La linterna. Sigue así, salen los subtítulos, tío. Eh... Me están tocando los huevos, lo de los subtítulos, eh. Elige el idioma que prefieres para los textos y diálogos Disponibilidad de chat Filtrado de chat texto El futuro se muestra cuando se juega en un idioma Sin diálogos traducidos Está por automático, tío, pero es muy raro Me encanta Yo si no fuera Sora y Kairi Miscara de videojuegos sería Masterchef El mío Clint Al igual se lo aparecen en cinemáticas Lo amo, lo super amo Pero por qué no salen los putos subtítulos, tío Me está tocando la huevada Mira que pedazo saltó, pego, tío Parece que estamos sin gravedad Ah, esto me acuerdo, tío Es que este juego lo jugué en casa de un colega ¿Cómo me agachaba? Vale, aquí Que no se nos abordaban Míralos Siguen sin salir los subs Siguen sin salir los subtítulos, tío Uh, y está roto flama ¿Y estos bichos de dónde salen ahora? Vale, buenísimo Sí que ando un poco sin balas Ah, esta arma era de las nuevas, es verdad Que luego podías llevar dos armas de estas De hecho Para usar dos manos, ¿ves? Guapardo A la mierda Claro, pero no puedo cambiar de arma Esto sí que es malo Coño Esta arma me molaba mucho Esto es secundaria Pobre bichitos con los monos que no son tan bonitos Esto sí que es malo Esto sí que es malo Vale, vamos, va, 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 let's go, let's go Mira, mira, mira A ver, pargalita, ¿dónde vas? ¿Hay otro ahí? Ah, se me escondió Ese pelotudo ¿Por qué no me deja? Ah, vale Vaya torreta de mierda, tío No le doy, no va a salir Esto es nuevo, ¿no? A mí me suena que esto es nuevo Vale, fuera ¿Cómo salgo de aquí? Ahora Right behind the ship Coño O sea, que están muertos Vale, perfecto Vale, vale Uh, no tengo escudos Cuidado ¿Dónde está mi vida, por cierto? Aparte del escudo Es mi bichita, mano Vale, va Uh, nos han invadido ya, eh Cuidado Vale, perfecto Eh, hostia, que salen más Mirad la puta Mira aquí, mira aquí, mira, mira aquí Mira, crack Ya no habrían de salir más, ¿no? Ahí no puedo entrar, ¿no? No F Ua, lo de los subtítulos me está tocando bastante los huevos, tío A ver, tengo que ir ahora ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Mira, nos han roto aquí el... Cristal, eh Ah, vale, coño, están aquí, tío Que muero Vale, perfecto Vamos, chicos Torretita No hay nadie, vale Buena La verdad que el control lo noto un poco diferente al 1 Como que es más... Con tu padre Y decía Nelly que eran monos Mira, mira cómo me atacan a los cabrones También te digo, esta arma me gusta menos que la... Que la buena del juego anterior Son graciosos, eso sí Cuando corren Coño Este quito pesado Perfecto Ahí, sí, sí Hostia Ven aquí, ven aquí Perfecto Nah, estos son muy fáciles de matar ¿Dónde? Por aquí no es Por aquí tampoco Cortana Corte de los que tiene Pero aquí no, tampoco pudo ir Ah, mira, sí, justo ahora Hostia Me asusten la coñillo Mira el que se hacía el inocente Eh, eh, eh Relaja, eh Relaja, amigo Casi me mata tú El puto bicho este de mierda Si no tengo casi balas de esta Vale, ahora sí Me la ha robado a un muerto Hola, caracoli Hola, Nay Bienvenida a este canal Coño De verdad ¿Quién me dispara? Aquí es invisible el hijo de puta Joder Me ha recomendado una amiga a este canal Pues muchísimas gracias por pasarte ¿Quién ha sido? ¿Qué amiga te ha recomendado? Por curiosidad Ay, ay, ay Tú, míralo tú Ya están muertos Va, voy a morir Ah, vale Entonces ya sé quién es Eh, vale Seguimos No, no, no He tirado una granada Mira Casi me Casi me como las Emtex Me está pareciendo como que no está Del todo bien hecho el juego, ¿no? O lo noto raro, tío Y el tema de los subtítulos Es una puta mierda Que no estén Bueno, me voy a morir Joder, me cago en la puta Me cago en la puta Creo que empiezo a entender su obsesión Me he muerto yo, F Ya me hizo crack Joder, macho, de verdad Ah, no, no Estoy, estoy, estoy Ya, bicho Ya estoy más cerca de tu amor Puede ser, quizá Oh, le di Justo Si no tengo nada de balas, tío Se me acaban enseguida Voy a tener que pillar armas de los bichos estos Venga, graga, tocas Muérete Pero por qué Tío, por qué tienen todos torretas, macho Si es que me van a reventar en nada No me lo creo No le he dado a ningún No le he dado a ningún Han ido balas Vale, perfecto A doble A doble Pasito, pasito Suave, suavecito Vale, con esto disparaba con los dos gatillos Vale, vale, vale Voy a doble, chaval Incredible Hola, señores Come on, chief This way Come on, chief Vale, guapardo Nos vamos pegando Suave, suavecito Poquito a poquito Esto es guapísimo, tío Que mientras recargas una Puedes usar la otra Eso es brutal Ah, esto La verdad que la nueva mecánica Hasta que le metieron al juego Fue la polla Sinceramente ¿Y el otro? La verdad que ahora estoy en gravedad cero Creo ¿Y el otro? Eh, ¿dónde está? Míralo Vale, eh, ¿dónde tengo que ir? Hace allí, creo Polito que linter Este fin de elef... Con tu puta madre Un segundo, eh Ahora te leo Ah, me acuerdo de esto De lo de la bomba Que metí en la bomba Y yo me tiraba con la bomba Hacia el espacio Eso me acuerdo Veréis que guapo Esa escena Si tienes tiempo, claro Aunque no seas jugador Por examen y tal Pues sí Si juntamos a... Nos juntamos cuatro Tío, podría estar muy guay Que me lo pasé bien Cuando estuvimos jugando Tú, yo, Urne y... ¿Quién fue el otro? ¿Jugó con nosotros? No me acuerdo Palete, igual Coño, ¿y estos bichos? ¿Los nuevos? Vale, me he quedado sin balas Lo malo de los juegos nuevos Que también tienen bichos nuevos Que son más jodidos todavía ¿Ahora tengo que ir? ¿Por ahí? Tú sigas eso a ellos Perfecto ¡Pillarme eso! Como diría Canecro Bájate dos tonitos, bebé Cállate, putita Como me gusta el Canecro Creo que se la ha pegado Sí, se la pegué Pero ya podía haber ido Por sus compañeros Mucho ¿Lo ha quitado? ¡Ey, ey, ey! Oye, él también tiene ganas Que me dijo Y Urne está dudando Lo digo porque así le convencemos Sí, sí No, no te suicides No, no, no me suicido Bueno, ahora tengo que ir para allí A ver si os mola el juego, ¿eh? No sé si os va a molar el... Ah, no puedo A ver si os va a molar el Halo Eh... Ah, vale, que va Joder tú Las físicas del juego O le pega a la caja, ¿eh? Bueno, hay un poco de espacio Pero bueno Vale, este sigue siendo... Este sigue siendo el mismo Uff, pues por mí sí, tío Por mí sí, carril Por mí le damos Voy a tener que cubrirme Muerto Aquí el sonido como cambia, ¿eh? Por estar ahí en el espacio ¿Quieres morirte ya pesado? ¿Le he dado? Madre No llego ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Estoy un poco perdido Vale, por ahí, por ahí He abierto la puerta Las abre Cortana Y como casi nunca te vibras En la barra de vida Pues oye A ver, me gusta Es que no te parece la pantalla En rojo Si estás muy tocada Ya Eso es un poco putada Joder, pues sí que han entrado rápido, tío Estos De verdad Pero más o menos es cuando ya está Vibrando el PPPPPPS De la batería Del escudo Pues Cuando ya estás un poco más Jodidito Toma, crack No, no, no he pegado Ah, vale, he pillado balas de esto también Uh, vamos a pillar esta ¿Dónde está? Es un poco mierda esta arma No me gusta, tío Y como casi nunca te... Parece una calavera Ya La verdad que sí Oh Llegamos Llegamos Uh Que atrevida Cortana, eh Mira, esta es la bomba Que se tira con la puta bomba, tío Es Jesucristo Es Jesucristo Que se llama John, realmente, eh Se llama John Creo que todas las cinemáticas están remasterizadas Me suena, eh Porque la bomba no era así Me suena que no Joder, cortana, tú Si, ahora se llama John Wick, ¿no? No, no, pero es que me leí un libro Que se llama La caída de Reads Que es el juego de Halo Reads Y se llama John Es que ahí sale el entrenamiento Eh Porque entrena con otros Spartans Que no es el único Está mal traducido, ¿no? Ha dicho Y si no lo consigues Que en realidad le he preguntado ¿Y si fallas? Y él ha dicho No lo haré Ahí, ahí Míralo, míralo Dale, caballito Y lo que no me acuerdo Es como se salvaba Arre, caballito Se llama John Pero creo que no tiene apellido O le llaman John O algo así Mira, lo del tan tranquilo Con su bombita ¿Y ahora cómo se salvaba a él? ¿Cómo salía de ahí? Venga ¡Hasta luego! Se ha de salvar por la onda expansiva Y vuelve Fácil y sencillo Se ferecía a la de Hyperion Esa me decía yo Ah, pues Joder, es que ya te digo Yo al Borderlands no he jugado mucho Tengo los dos billones gratis Estos por el Epic Games Pero... ¿Qué cojones lo ha sido lo de Uma? Lo que me raya es ¿Quién coño es el lock este, tío? El Spartan, ese que sale al principio Es el único lugar en el que el Covenant decidió llegar a lanzar Ese profeta nos va a decir por qué Y ahí voy yo, ¿sabes? ¡Hasta luego! Se ve bastante bien, eh Hay que decir que es un juego del 2005 o 2006 Está remasterizado, pero se ve increíble Joder, tardo Gasto un montón de tiros para matarlos, tío Realmente no sé si importa que le estés en la cabeza o no No sé si hace algo ¿Dónde están, tío? Por detrás, como la ratita que soy Hay uno más que no sé dónde está Me sale en el mapa, pero no le veo Ah, está ahí arriba, coño Y aquí luego es donde me salían los Hunters y todo eso Munición de rifle de batalla Vale, granadas Balas Perfecto Hunter, left for death No, no, los Hunters son unos bichos súper tochos aquí Que se van armados y demás Que bueno, al final se llaman como Como en el este, ¿no? Como en el left for death Creo que salían ahora, de hecho Me suena que salían por esa puerta de ahí Por eso, por eso Por eso está aquí Esto Pero este no estaba muerto Me suena que salían por aquí ¡Hombre, viper! Queda el compañero Tampoco me gusta el sistema apuntado del Halo Ya, eso ¿Y ese salto pocho que he metido? Eso sí es un poco raro, ¿eh? El sistema apuntado Eso también diría yo que no me gusta Mira mi escudito Lo bueno es que no se sobrecalienta Oye, me están dando todos los putos tiros los bichos estos Bueno, voy a no matar a hipotras Y los Hunters Deberían de salir Pues no salen, ¿no? Venid para aquí, venid para aquí Ahí no llego, chicos Ahí no puedo mataros A ti sí Por pringo Venid más para aquí, venid más para aquí Azul Nada, hombre Porque voy a tener que ir a matarte Ya verás, voy a bajar Y me va a venir ahora El Los Hunters, ¿eh? Verás No hay mucha música, ¿eh? Es raro Control Hecho Vale Perfecto ¿Qué? ¿Cuándo salimos de aquí? Creo que vienen Si no le hago nada Vale Vale, perfecto No queda más Ahí queda uno más Joder, soy malísimo con las granadas, tío Lo que no sé es que son esas cápsulas ahí, tío Aguante, soldado Aquí me ha disparado Ahí están los Hunters Míralo Ahí veis la puerta Ahí están Salid, putitos Qué cío Que me acordaba Míralo, míralo, míralo Muy charracos Vale, con esto Easy Con esto Easy Están guapísimos Los Hunters, ¿eh? Cómo les han mejorado La estética, tú Qué guapo Ahí, musicón Hostia, tú Un franco ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? bardo me renta tan guapos y muy guapos vale perfecto este franco es mucho mejor que el que tienen los humanos pero muchísimo mejor sabes que no me gusta a mí de los juegos de primera persona que no hay coberturas tío o sea te tienes que cubrir así no hay coberturas de esas que te puedas asomar y demás eso es lo que no me gusta los juegos de primera persona es lo único que me echa para atrás por ejemplo me gusta el tipo Gears, tipo Uncharted ostias vaya crack a tu puta casa como recargo esto no lo puedo recargar vale da puntazo el estar en las calles de así eh ostia venga crack prenda punt ostia de donde ha salido ese supongo que esto es el planeta tierra ¿no? me imagino digo yo no quiero pensar que es el planeta tierra no quiero pensar que es el planeta tierra no he visto a uno vale he hecho un logro de puta madre ¿viste? necesito balicas me he equivocado pero bueno me sirve es que ha sido eso vale vale balas 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 aquí no hay nada vale si ya sabemos que vamos a activar la ventana hijo mio joder esto parece de miedo me voy a pegar a un susto aquí mueren tío si se han comido la granada todos Clintal estoy en clases online pero te dejo vivo es por si me dices algo y tal ok Nelly no pasa nada tranquila muchas gracias por pasarte un ratillo que voy a abrir las clases ¿esto que es? deja en paz putito fuera 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 vale me molaría tener mas balitas de esta movida pero no lo voy a conseguir ostia me tengo que subir al coche que guapo tío esta guapisimo y no te respondo nada nada no pasa nada Nelly muchas gracias por pasarte un ratillo como todos ya hoy no esta por aqui jaja y ahora me suelta piropos holi de nuevo bienvenida de nuevo para nada que tal perfecto no hombre pero no me rompas mi transporte que quería pillarlo joder es que eres tonto y ahora me una de la que me ha quedado quería pillar el ghost no me ha quedado joder joder Mira, 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 la 13-14. ¿Dónde está? La 13-14 me la ha hecho él a mí, tú. Vale, eso sí. Perfecto. Balicas. Está un poco... Un poco inutilizado. Como en todo... A ver, hijo de puta. Me quiero subirme. Cabrón, me están trolleando, ¿eh? Joder, no sabe a dónde ir el tío. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué tienes que pasar por ahí? ¿Qué coño hace? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Amigo mío, quita. Tonto. Tonto. Madre mía. Así se conduce, ¿ves? Buah, el control mil veces mejor que en el... Que en el uno, ¿eh? Pero mil veces. También te digo, me gustaría disparar a mí, pero bueno. A ver, quita, gilipollas. Te disparo yo. Bueno, este conduce bien, ¿eh? Este conduce bien. Un poquito cuidado. Bueno, yo le voy a estar dando un poco de vueltas también el pavo, pero... Fuera. 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 Si le puedo dar solo al tío del coche. A ver. Vale, le he dado solo a él. A ver. Nah, no, no, tengo que redestruir. No puedo darle solo al tío del coche, del gozman, no. Mira, ahí sí lo que he matado. Tenía que verme. ¿Qué haces? Gilipollas. Puto normal. Bueno, ese no está bien, pero bueno. Da igual. Un poco pocho. ¿Cómo? Ah, se aceleraba con esto. Igual estaba mejor el otro, pero bueno. ¿Hay más? ¿Qué temazo, tío? ¿Qué temazo? No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Ah, mira. Bajan como... Oh, mira. Bajan como los gears. Como en excavadoras de estas. Sal de ahí. Joder, bacha. Ven aquí, el del coche. Ven aquí. Pero, ¿por qué está dando vueltas? Si es que es tonto el coche, de verdad. ¿Por qué me toca gente tan inútil? En serio, yo no entiendo nada. O sea, está el tío dando vueltas solo, ¿sabes? Joder, madre mía. No sabe conducir el pavo. Oye, ya me estás cansando, ¿eh? Puta nave de mierda. Nada, voy a tener que ir a pata, tío. Es que este tío es tonto, de verdad. No, 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 no. Buah, me está tilteando el coleguita. Buah, ese está bien. Me lo pillo. A ver, me ha quedado dulquete. Joder, de verdad. Perfecto. Va por culo, nave de mierda. Joder, ¿me ha partido? ¿En serio? Qué rápido me parten el ghost este, ¿no? Vamos. Perfecto. Perfecto. ¿Te muriste? Bueno, yo voy pirando que tengo que hacer cositas por cosa y deberés. Chaito, ok. Que vaya bien, tío. Vale, subimos aquí arriba, que aquí hay uno. No, 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 no. Buena. Ya tengo mi ghost. Igual antes de marcharme voy a jugar una partidita al Valorant también, eh, me apetece. Vamos. No. Vale, para la derecha. Ah, sí, tenía ahí otro oso, vale. No. 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 Es una mierda que no esté subtitulado, eh. Tranquilo, eh, que me rompes el cacharro. Tú. Relájate, hijo. Vale, ya está. Hostia. Me acabo de meter en donde no tenía que meterme. Vale, perfecto. y por acá exploto eso no sé qué es pero exploto coño muchísimas gracias Joel barra baja el barra baja vaca 71 bienvenido tío madre mía no mueren tío qué tal desde dónde nos ves crack vamos a cambiar de ghost hola hola pero eres tonto joder menos mal que son colegas si no si no vamos me matan habrá que tirar para adelante adiós al huarzo México grande tío muchas gracias es un tanque aquí estamos tío jugando al Halo 2 en la Master Chief Collection juegazo creo que tengo que ir por ahí arriba oh no ahí igual hay algo pues no no hay nada vaya F como me acuerdo esto con el ghost con mi coleguilla jugando al al Halo 2 lo usan en el ghost se podía jugar en pantalla compartida en la campaña pero me está disparando a mí imbéciles madre mía madre mía madre mía morite boludo no muere tío ahora vaya optimado tu ¿Cuántos tiros hay que meterle a esto para que muera? Ahí estamos Vaya temazos tiene la saga Halo, chaval Mira crack, intenta darme Te voy a reventar el tanquecito Esto es igual Mañana, porque madre mía lo que le cuesta matar Ahora Chicos, un poco de ayuda No me vendría mal, la verdad Joder, me acabo de suicidar ¿Por qué me he chocado contra el coche de mis amigos? Jefe Buena Buena reventadita, se ha atropellado De puta madre Vale, seguimos Joder, estos no me esperan, ahí anda que esperan tú Lo malo es que no está traducido, tío No entiendo por qué no me salen los textos durante el juego No entiendo por qué no me salen los textos durante el juego No entiendo por qué no me salen los textos durante el juego No entiendo por qué no me salen los textos durante el juego Oh, I know what the lady is like. ¿Cómo mola el Cortana, tío? ¿Cómo entró en el puto tanque? Se viene. Vale, con esto disparo. Esto no tiene... No, vale, con esto me salvo. Que no quiero salir, coño. Métete otra vez. No tiene turbo, mierda. Va, apuntar con esto es súper difícil. Qué bien se ve, eh. ¡Viva! Qué bien se ve el juego, tío. De jugarlo en la Xbox original, cuando la jugué yo en casa de mi amigo. Y mi colega Hitor. A jugarlo ahora en la Master Chief Collection. Ah, es remasterizada. Y encima en la Xbox Series X, que se ve bastante mejor. ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vais, chavales? Que con esto no me hacéis ni cosquillas. Vale, tienen un tanque ahí, mierda. Ah, es verdad. Esos tanques también volaban. Pero que eran un poco mierda. Porque eran como catapultas. Te he dado un tiro. Otro tiro. Perfecto. Ah, ya me lo he reventado. De puta madre. Joder, este tanque es Jesucristo. Bueno, chicos. Y todos los que llegáis al stream. Si me queréis follower, ayudáis muchísimo al canal. Y para apoyarme también gratuitamente, si no podéis suscribiros o no queréis. Podéis poner en vuestro chat arroba. O sea, es joder, la barra del 7. La barra que es así como a un lado. Host espacio clintar 06. Y me ayudáis muchísimo. Es gratis. Y me ayudáis a que Twitch posicione mejor mi directo. Y más gente me pueda conocer. Ah, son putos vansies. Joder, me acaban de reventar todo el tanque. Pero todo el puto tanque me acaban de reventar. Ven, ven, ven. Te voy a poner para llevar, chaval. ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo, tío! ¡Qué puto temazo! Él voy pillando el truco al cañón. ¡Uh! Va, giro me ha hecho el cabrón tú. Nini for speed. Ya le do. ¡Ahí no le do. Diana. Madre mía, estamos... Estamos reventando al puto comienante. Que en español se le llamaba el pacto, tío. Que era una... Puta mierda, tío. Comienan toda la puta de vida, de Dios. Madre mía, Madre mía, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidao. Con un puto tanque de mierda les estamos reventando a todos. ¿Dónde están los vansies? A crack. A volar. Hay otro. No le veo. Qué guapa la música, tío. Increíble. Nada, seguimos. A lo que acaba de llegar, hemos empezado la historia hace poquito, así que... La música tiene pinta que también está remaster, eh. A mí no me suenan estas trompetas. La banda sonora es brutal de este juego, tío. Tengo muchas ganas de que saquen el Halo Infinite. Que yo supongo que será el último de la saga, no sé si será el último. No sé si será el último, pero yo creo que sí será el último. O el que cerrará la historia, supongo. No creo que hagan más. Llevan... 6, creo. Y con el Infinite serían 7. Bueno, más los Halo Wars. Hay un montón de Halos, eh. Está el Halo 1, el Halo 2, el Halo DST, el Halo 3, el Halo Reads. Halo 4, Halo 5 y el Infinite. Son 6. Bueno, coincide con el Infinite. Más dos Halo Wars. Y aquí hay que bajar el tanque. ¿Y esto qué es? Ah, no, no. Vale, tengo esta al Milord. No, 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 no tengo nada que hacer, chicos, nada que hacer. Bueno, chicos y chicas. Siempre digo chicos y también digo chicas. ¡Pam! ¡Papapam! ¡Papapapam! ¡Papapapam! ¡Uy! ¡Papapam! ¡Papapam! Me también gastaron un misil para estos. Un poco... Pochillo. Otro misil. ¡Otro! Reserva los para los Hunters, que creo que van a haber por aquí Hunters. Regresar a los misiles para los Hunters. Vale, vale, relájate, hijo. Y ahí te ha preguntado. Esta arma mola también. Esta ciudad no es lo bastante grande para los dos. Eh, no puedo apuntar ahora. ¡Viva! Voy a cambiar de arma. ¿Dónde está la arma? Se ha caído para abajo. Me cago en la puta. Vale, que me he quedado sin balas también. De puta madre. Pues vamos a melee. Vale. Chao. Ah, vale. Que se sobrecalienta. Hostia, eso no lo sabía. Vale. Unas balitas de este me vendrían de luz. Esto va a ser difícil matarles con esto, eh. Voy a tener que darles con la torretita. No, por aquí no puedo. F. Míralos. Vale, no puedo disparar súper rápido, tío. Joder. Es que les tengo a tiro y me vengo arriba. Adiós. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Está jugando o qué? Venga, entona la cabecita, hijo. Que ya, ¿no? Uy, vaya, este cañón. Vale. Me mola tu rollo. Ah, coño, ese es un humano, ¿no? ¿O no? ¿Pero quieres dejar atropellar a Peña? Sí, será humano, creo que sí. Tío, son tontos. No saben conducir, de verdad, macho. ¿Eres bobo? Ojo, lo ha atascado aquí y ahora no sale, tú. ¿Pilota, vamos? ¿Pilota? ¿Pilota? Mira, pilota ese... Pelota de Euskera. Vale, ahora tira para adentro. Tío, parece que saben conducir, pero luego se les va un poco la olla a estos pavos. Luego ya no sé quién es quién, tío, porque aquí tenemos a uno, que es un colega nuestro. Mira, mira, ahí va. Hostia, le he dado al coche. Pícalo, ojo. Vamos, va, avanza. Tenemos el coche un poco hecho mierda, totalmente digo. Vamos ardiendo. Esquívame los proyectiles, hijo. Vale, venuto. No te acerques, gilipollas, que vamos a explotar. Es que es tonto. Vale, vale. Es algo de aquí. Venga, venga, que te den. No hay ningún ghost o algo, tío. Vale. Una gran manera de pillar un ghost. Y la otra arma... No sé si es que... Nah. Me visitó un ghost, tío. Quita, gilipollas. Ven aquí, ven aquí. Quítate, quítate, quítate de ahí. Quita, me ninguno. Dios mío. Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Por aquí, supongo. No. Por aquí. Me daba para recoger un rifle y no puedo. Ah, que les puedo quitar las armas, tú. Trae para aquí. Trae para aquí, tú. Ah, esto es una escopeta. Tengo aquí. ¿Quieres puedo quitar el arma a los compañeros, tú? Pfff, puta madre. A ver, tú, ¿qué tienes? Dame tu arma. Dame tu arma a los compañeros, yo no pensé que te sent a spark. Tengo problemas. Be the good in terror. Marine, ¿puedo darte permiso de pincar? que cojones ah vale gozando me dan todo tío la polla supongo que tendré que ir para arriba y no tengo que hacerle nada sinceramente no tengo que hacer nada yo creo tampoco puedo hacerle nada me voy a quedar aquí se ha quedado ahí quieto bueno pues oye tiramos tira millas se que ahora tenemos que luchar con ellos ah crack fíjame eso ¿por qué no los mato tío? se ha caído joder que me vienen por detrás vale soy cilipollas que no sabía que me podían venir por detrás no he mirado bien la entrada quita pringo ah ¡Suscríbete! ¡Pues cierto! Me ha ido volando Vale, voy a intentar hacerlo calmado porque estoy yendo a saco y me estoy muriendo todo el puto rato Vale, dame balas, dame balas, quita todo de ahí peringao Sé que tengo que saltar ahí Porque tengo que reventar la máquina Cabe en la puta, tío, o sea... Ay, el temorado, cabe en la puta Y ya está Teniendo lanzacohetes tendrán que haber aprovechado, joder Vale, pero no tengo casi balas Tengo poquitas balas Tengo poquitas balas ¡Eh, eh! ¡Ah, que lleva puta espada! ¡No me jodas, tío! Ahora aparecen los de las espadas ¡No me lo puedo creer! ¡Cago en mi puta estampa, colega! Con lo bien que lo había hecho ¡Joder, ahí no le doy! ¡Ahí va! ¡A la mierda la verdad! ¡No! Vale, perfecto Me queda un misil solo ¿Dónde está de la espada? ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Venga, hijo de puta! ¡Eh! ¡No, tío! De verdad, ¿por qué soy tan idiota? ¡Joder, si lo había hecho ya, tío! ¡Es que soy retrasado! ¡Eh, un rifle de precisión! ¡Joder! ¡Joder, aquí fallo! ¡Vale! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Vale! ¡Listo, no! Vale, ya no me ganan misiles Vale, con esto es easy ¡Hasta un poquito de mierda! Creo que he matado al otro No, no, está ahí, está ahí Es que me da un espadazo y me mata, tío ¡Pfff, de verdad! Dios, no me pasó eso Ni tengo que llevar un cohete, al menos, tío Y con alguna granada Pero no tengo que fallar las putas granadas Porque es que siempre fallo una Es que soy tonto, colega De verdad ¡No, no, 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 No Tío, estoy atascadísimo En esta zona, ¿eh? Lo he hecho bien antes Pero luego, tío, me equivoco y la cago De ahí porque estaba muy cerca de la pared Vamos, quita, quita No Perfecto No me sale nada, tío Estoy atascadísimo De hecho, voy a Mimoración del mando Ahí estaba la sensibilidad No, tengo que subirla más Vale, así mejor Más rápido Tío, que está en dificultad normal Y estoy muriendo todo el rato De verdad O sea, ¿cómo cojones puedo ser tan inútil? ¿Cómo puedo estar siendo tan inútil, tío? Estoy dando un puta vergüenza De verdad Venga, va Vamos a dejar de llorar Y vamos a hacerlo bien Ah, bicho Ahí se me pongo la granada yo, tío Ahí cargamos Perfecto Perfecto Vale, dejamos este misil para los de dentro Vale, ya está Perfecto Este aguanta la hostia, tío Creo que está vivo todavía ¿Está muerto? ¿En serio? Ah, sí, sí Está muerto Lo tengo, lo tengo Por fin Joder Hostia Con lo fácil que era Ahí sale como puto dios, chaval Qué fácil era, eh No Lo he quitado sin querer Perdón No No I'm not going to play El mamno Not the rest Must be heft this baggage Any cell will do Why not tossing him with his lot They could use the meat Yep What about us My belly eggs And his flesh is seared Just the way I like it Quiet ¿Y dónde van a tirar? ¿Qué van a hacer con él? Tú, qué mal rollo me daría aire en esas plataformas, tío. Te puedes dejar en cualquier momento. Le van a tirar al Flood o algo así, fijo, ¿no? ¿Estos bichos qué son, tío? Es que nunca los he visto. La Comunidad decidió que te empiezo por tus brazos y por tu cuerpo parado por la ciudad. Pero, finalmente, los términos de tu ejecución son para mí. Yo ya estoy muerto. ¿Verdad? ¿Sabes dónde estamos? El mausoleum del Arbiter. Así es. Aquí resta la vanguardia de la gran viaje. Cada Arbiter, desde el primer al último. Cada uno creó y consumido en momentos de crisis extraordinaria. La tarea de los héroes, la rebelión de la gruta. Si no es para los Arbiteres, el Covenant se rompería mucho antes. No, 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 no. Relájate. ¿Quién es ese? O sea, que tienen sus propias rebeliones, ¿no? Se convierte a un inquisidor. ¿Qué es un inquisidor? ¿Qué es un inquisidor? Las tareas que debes hacerse como Arbiteres de Perilidad. Suicidales. Te morirás como cada Arbiter tiene antes de ti. El inquisidor tendrá su cuerpo. Ah, es el que sale ahí al lado con Locke, ¿no? No me da esa sensación. Supongo que yo les traicionaría, tío. Cuando nos reunimos el Covenant, nos tomamos un adiós. De acuerdo a nuestra estación, todos sin excepción. En el sangre de nuestros padres, en el sangre de nuestros hijos. Nos prometimos que abuelan el Covenant. Incluso a nuestra respiración. Los que romperían este adiós son heréticos. Los que romperían este adiós son heréticos. No hay desgrado ni desgrado ni desgrado. Incluso ahora, ellos usan los creaciones de nuestro Señor de la creación para descargarse de sus vidas. Parece una puta película, ¿eh? Alucinante. Esta arma sucede a ti, pero no puede esconderse esa marca. No hay nada que se desgrado. Tú eres el Arbiter, el deseo de los Prophets. Pero estos son mis líderes. Suas vidas son para mí, tu no. Eso nos da igual. Hay dos de nosotros. Luego, no hay duda, la estación va a destructurar la facilidad. Será de largo plazo antes de que se llegue. Es muy guapísimo todo esto, tío. Ah, que ahora soy el inquisidor este ¿What? Esto no me acordaba Juego Mierda Ah, vale, vale, vale Qué guapo No me acordaba de esto O sea, ahora soy el bicho este y luego supongo que se cruzará con el jefe maestro, ¿no? Vale, tengo dos armas Bueno, ¿qué? ¿Abres o qué? No sé, es guapo que pueda coger las armas de los aliados, tío Engage active camouflage, reveal yourselves only after the armature has joined battle with the enemy You may wish to do the same armature, but take heed, your armor system is not as new as ours Vale, mi camuflaje no dura para siempre Tengo la ruedita ahí arriba, que no la veis Y eso me indica cuándo se me acaba No Y por qué tenemos... Ah, vale, es verdad, porque vamos a matar al otro, vale Claro, ahora tengo que saber quién es mi aliado y quién no No sé si se lo tenía que matar Este se ha liado, no sé A ver, los puedo matar también, vale Pues igual he matado antes a un aliado y no me he dado cuenta Es como de infiltración, me mola No sé si se ha liado, no sé si se ha liado Ah, que se le acaba la energía, tú A la espada Pues vaya ¿Por qué se le acaba la energía a la espada esta pocha? No entiendo por qué se le acaba la energía, eso no lo sabía, tío Covenant contra Covenant, curioso Covenant contra Covenant, curioso Bienvenido Axel, tío Vale, ya que si no tengo balas Vale, vamos a ir a dos manos Vale, vamos a ir a dos manos Y ahora tengo que ir Con ya Con ya Coño, que me disparas Coño, que me disparas No sé si esto es amigo o un amigo Vale, ese amigo ¿Listo? Guapardo Vale, vamos a ser amigo Ah, joder, que salen de aquí Vale, que ya lo vamos a ver Es que no diferencio A los rivales de los buenos Como son todos aliens Pues no les diferencio Vale, este se ha liado Este no Y me morí por estar a lo suyo Por la explosión de los cojones ¡Gracias! Vale, ¿y qué? ¿Y ahora? ¿Por arriba? ¿Alguien sabe? Vale, ha entrado esta nave y ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde es, tío? Ah, vale, por ahí Joder, ya le cuesta marcar, ¿eh? Un poco putada eso, no te marcas las cosas cuando estás poco perdido Y aún así, no sé Vale, vienen por ahí Perfecto, le he pillado ¡Viva! Joder Voy a tener como un flage Tarde La spa es un poco complicada de usar, pero bueno No, Wieder ¡Sí! Y ya está ¡Ah! se me está acabando ya las balas vale ahora no me ven así que mía 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 viva este de los míos no quería hacer eso pero bueno vale es que esta arma no me gusta tío vamos 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 quita coño y bien y 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 si no le doy porque se me ha reventado a mí si no me he pegado contra nada tío vamos a cambiar de banshee tío y 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 su madre estoy un poco jodido como me den un tiro y 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